Bien, estáis viendo cómo hemos activado Frame Generation FSR 3.1 y el escalado de FSR 3.1. Ahora mismo no existe ningún mod que meta las dos cosas a la vez, pero como veis lo hemos conseguido y estamos haciendo 1x4. Quedaros, yo os explico cómo. Bienvenidos de nuevo, yo soy Vince de 8GB. Bien, a ver, vamos a probarlo primero. Os voy a explicar exactamente, ahora mismo tenemos el juego. Tenemos en ventanas sin bordes para poder grabar y manipular el grabador. Tenemos gráficos, lo tenemos en personalizada, no tenemos de LSS, dado que es una AMD. Entonces, tenemos configuración de RTX, bueno de Ray Tracing. Lo único que tenemos apagado es el trazado de trayectorias. Y aquí, pues tenemos que quitar granulado, aberración y profundidad de campo. Y el destellido del lente lo dejamos encendido, pero el desenfoque de movimiento lo quitamos. Para evitar problemas con el Frame Generation y el FSR. Y esto sería configuración todo en alto ultra. Hacemos una primera prueba, vale, aquí lo tendríamos para poder monitorizar. Ya lo tenemos. Entonces, ahora hacemos la comparativa. No tenemos ningún tipo de escalado, con RTX activado. Bueno, Ray Tracing. En este caso, tenemos quitado el Anti-Lag. Y veis la latencia que tenemos. 80-100, 90-100. Una barbaridad. APP Latencista bastante alto. Vamos a intentar hacerlo todo en directo. He reseteado el contador de media de FPS. Y esto es lo que tenemos. Entonces, quitamos esto. La media que tenemos son 46 FPS. Aparecen hasta bastantes. Entonces, ahora directamente. Cerramos el juego. Vamos a coger el mod. Tenemos aquí el mod DLSS Enable. Y tenemos que ejecutar este. El 3.0, que es el último que lleva. FSR 3.1 Frame Generation. Solo es Frame Generation. Entonces lo ejecutamos. Aceptar. Aceptar. Buscamos el juego. Juego. Juegos. Cyberpunk. Bill. X64. Y siguiente. Entonces, como esto es AMD, tendríamos que seleccionar esto. Y seleccionar esto. En caso de Nvidia, básicamente con esto estaría funcionando. Este es nuestro caso. Siguiente. Esto es lo que nos instala. El soporte para AMD, no para usar, para tarjetas Nvidia. Instalar. Siguiente. Tendríamos que haber ejecutado el disable Nvidia, pero como yo ya lo tengo ejecutado, tendríamos que dar aquí. Sí, sí. Y damos. Y bueno. Volvemos a Cyberpunk. Ejecutamos. Y aquí dentro de Ajustes, y vamos a Gráficos. Seleccionamos DLSS. Ya lo tenemos. Y le hacemos Fotogramas. Ya lo tenemos. Aplicar. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Pulsar el botón Insertar. Antes era Home o Inicio. Ahora es Insertar. Salimos de juego otra vez. Espero que no se os haga muy largo. Vamos al juego. Y ya. Ajustes. Gráficos. Ya dentro del juego. En el menú creo que no funciona. Ya tenemos aquí OptiScaler. Y dentro de OptiScaler. Tendremos DLSS para tarjetas Nvidia. XSS. En su versión 1.3 que es muy bueno. Tenemos. Avanzadas. Estáis viendo a la izquierda. El resultado que nos va a dar. Vamos a grabar. Y cerrar. Vale. 156. Entonces ahora mismo tendríamos. Como estamos viendo aquí. XSS 1.3. Que es lo que ocurre. Que tenemos FSR. Pero no tenemos FSR 3.1. Vale. Salimos. Salimos. Salimos del juego. Entonces estábamos usando. Como pone aquí. OptiScaler 0.6.1 Final. Esta todavía no lleva implementado el FSR 3.0. Sin embargo el OptiScaler 0.6.5 Release 3 y Release 4. Si que lo tienen. Vale. Cerramos el juego. Y aquí tenemos OptiScaler. Vale. OptiScaler si nosotros ahora lo copiamos directamente. El juego no aparece el OptiScaler. Aparece el OptiScaler 0.6.1. Y no hay manera de activarlo. Que es lo que ocurre. Nosotros aquí tenemos el OptiScaler. Y aquí tenemos el Frame Generation FSR 3.1. Y aquí tenemos. El escalado FSR 3.1. Entonces. He dejado aquí preparado esto. Copiamos los cuatro archivos que tenemos preparados aquí. Y con esto lo que hacemos es. Actualizar el OptiScaler. No es de una manera oficial. Porque realmente de manera oficial no hay manera de hacerlo. Y entonces de esta manera copiándolo aquí. Esto os lo dejaré directamente. Tendríamos actualizado el OptiScaler. Con el Frame Gen Edition FSR 3.1. Y el escalado FSR 3.1. Vamos a activar pan. Vale. Seis. Aplicar. Ajustes gráficos. Vamos. Lo mismo. TLSS. Automático. Todo aquí puesto. En alto. Ultra. Vale. Vamos a insertar otra vez. FSR 3.1. Este es el escalador. Opciones avanzadas. Aquí tenemos opciones avanzadas. Y tenemos todo lo que nos proporciona. FSR. Nos puede dar un debug. Incluso la imagen. Para darnos información. Podemos observar el Frame Genation dinámico. Y activamos. Aquí el Frame Genation. Vamos a grabar. Le damos a insertar. Y vemos que se quedan los valores. Vale. Vamos a hacer comparativa. Por cierto. No tenemos activado el AM de Anti-Lag. Vais a ver la latencia ahora mismo. Estamos con 40 FPS. Y una latencia de 100. 10. 7 milisegundos. 8 milisegundos. Y lo mismo. Ahí tenéis el brillo. Reflejos. Rastro. El ghosting. Básicamente nulo. 6 milisegundos. 163 FPS de media. Y lo vamos a ver en directo. Es. Tal. Super Solución. Tal. El DLSS. Aplicar. Le volvemos a poner. 710. Esto es cosa nuestra. Otra vez comparativa. Con. Y sigue. Ahora mismo no tendríamos ningún tipo de escalado ni Frame Genation. Bueno. Esto nos parece alucinante. Hacer un x4. No se si me quedará alguna explicación. No os digo en pantalla si hay algún error. O alguna cosa a modificar. Se nota la imagen que va bastante menos fluida. Espero que os vaya gustando el vídeo. Y por aquí más o menos vamos a acabado. La verdad es que llevo bastantes días investigando esto. Porque me gustaría ofreceros lo mejorcito. No he visto ningún vídeo sobre esto. Ninguna guión sobre esto. Ha sido todo investigad, investigad, investigad. Ya sabéis lo que hacemos en este canal. 46 a 167. Praticamente un x4. Dejad un like. Mejor de suscribir. Un saludo. Chao.